El fallo positivo anunció el virus que navega en el amor. Avanzar soldando velas, aplastando las defensas por tus venas, me prohibiste toda pasión. Sin dar ninguna clase de razón, porque sabías que yo no haría caso alguno de la precaución. Besando en la balanza del amor, la gente y la conciencia. Fue tu convenio, rueda de dolor, estúpida sentencia. Y es que tú eres lo que más quiero, y sin ti la vida es un perro. La ignorancia de los demás, respira de puritana y de santa moral. Hablaba de vivir y no castigo en la vergüenza al que dirán. Te empujo hasta que colgabas al final. Tu cuerpo y una cuerda en el desván. Ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar. Besando en la balanza del amor, la gente y la conciencia. Besando en la balanza del amor, es tu vida sentencia. Es que tú eres lo que más quiero.